La mente colapsada, no sé qué cojones pasa pero tengo la mente casi siempre atacada A veces se queda embobada con la mirada de lo que parece ser una salvada Me está curtiendo demasiado duro, tanto que me está dejando sin ganas Quiero arzar las alas, pero son imaginarias, no estoy en mi hábitat natural La tierra creo que tan solo es una pérdida de tiempo y más si muero viejo Tengo una presión en el maldito pecho, me siento solo en un mundo de extraño Demasiada gente me ha hecho daño, hito mental, creo que tengo depresión, posesión, ansiedad Tengo alma pero creo que por eso no es por lo que me cuesta respirar Y me cuesta respirar cuando siento soledad Espejismo en el abismo, al borde del precipicio Sin saltar por los que están, tengo mis poquitas cosas Pero por nada perderé la humildad Soy un ángel al que le atormentan los demonios Sin frenos y menos y más Sin frenos y menos y más Yo sí, sí, sin frenos y menos y sin más No, 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 no A veces me entra el miedo por no confiar en mí mismo Camino al lado oscuro, siempre he estado negativo Fumando de la santa encerrado, me automedico al borde del abismo Sigo pendiente de un hilo Y el amor, el amor, sentimiento que en tu pecho hace un nido Las fuerzas y las ganas cuando es correspondido Veneno que consume cuando se intenta su olvido Tengo miedos pues no quito las malas costumbres Fumando pa' evadir lo que me hunde Con corazón de acero, pero eso no me incluye Quien pasa por infierno sabe que el metal se funde Descontrolado, cuando no cuenta sentido No puedes dormir tranquilo cuando el dinero no es tiempo Ser señalado, nadie estará a tu lado Si es obvio lo único en el corazón tienes guardado Y no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.